Mediatiempo editorial Los Espíritus en los Deportes TNT fueron calentados. La cadena que transmite los Juegos de la UEFA Champions League sufrió un momento incómodo en vivo, ya que Marion Ramos luchó con Omar Cerón, a quien exigió no perder el respeto y dijo en el medio del programa, ¿por qué no es mejor? Esto después de una discusión relacionada con el torneo de fútbol. Marion Reimers y la pelea de Omar Cerón el problema comenzó cuando Reimers se plantó con los comentarios de Cerón sobre Roland Holland y su anotador pase, refiriéndose a una anotación particular del noruego, a la que el comunicador mencionó sarcásticamente, no, ahora, dale el puscaz. La respuesta de Cerón fue lo que enfureció a Reimers, diciendo, no queremos hacer una controversia barata de nada. La discusión surgió del tono del origen alemán, que exigió que su pareja no careciera de respeto, aunque no entendió que se refería a eso. Perdóname, ¿qué me estás diciendo? Y no te metas. No te pierdas el respeto y si no te gusta, no vienes. Querías beca desde el principio del programa, ¿por qué no va mejor? No se pierda el respeto, le faltan respeto por la producción y a todos, pero bueno, Cerón, lo que usted dice es ley, fue la afirmación de Marion. Omar Cerón dijo que no entendía cuál era la supuesta falta de respeto que molestó a su colega conductor. Sin resolver las diferencias en el aire, Ricardo Murguía tuvo que intervenir para enviar a una cápsula. Y así, la controversia fue armada en los deportes TNT, como hemos visto discusiones en ESPN, Fox Sports o Tudum. No, no te metas, no te metas, no te pierdas el respeto, si no te gusta, no te pierdas el respeto, no te pierdas el respeto, no te pierdas el respeto. Marion Reimers Peek, Twitter, con barra diagonal 0XPXJ1B282, Don Checo Compean 3 de noviembre de 2022 critican a Reimers porque, toma y no soporta, las opiniones en las redes sociales no fueron largas. Muchos de los reimeros condenados por exagerar la situación para un mal desacuerdo de los problemas de fútbol e incluso enfatizaron que ella fue la primera en ir a fines de las opiniones de su pareja. Por otro lado, hubo quienes criticaron a Omar Cerón, quien dijo, o talones, llega a su compañero.